Hola amigos de YouTube, yo soy Leia, este es mi canal y los invito a que se queden a ver el siguiente video Bueno amigos, el día de hoy les traigo una trilogía Bastante especial, bastante dulce y bastante bonita Que es para chicos y para grandes, según mi opinión, claramente Creo que nos puede tocar el corazón de distintas maneras este libro, o estos libros Porque si bien nos pueden hacer soñar, también tienen ciertas lecciones que podemos aprender de ellos Y eso yo creo que es el valor que tienen estos libros Estoy hablando de la trilogía de Yakai, que pueden ver aquí, que es el tomo 1 En las tierras del buen viento, y están escritos por Luz María del Valle El segundo es Rumbo a las llanuras Caibas Y el tercero es En la isla de la furia Que de verdad quiero que aprecien las portadas Esta es la del primero Esta es la del segundo Y esta es la del tercero Están muy muy hermosas, de verdad Dentro de estos libros tienen ilustraciones como esta Que nos reflejan lo dulce que puede ser la lectura de este libro Además que tiene una letra muy grande Para que lo puedan leer los más chicos Y lo puedan entender fácilmente Está escrito para chicos Pero hace que uno como grande Se transporte a este mundo de Yakai Y uno quiera más Les voy a leer la contraportada o parte de ellas De los tres libros El primero como les dije Es de En las tierras del buen viento Y dice Buen viento siempre Yakai Respondieron todos mientras el rey soltaba al bebé Y lo dejaba caer al vacío Los volocordos Los volocordos son seres voladores De piel celeste y coloridas alas Que viven en las ramas de los árboles Más inmensos que se puedan imaginar Son pacíficos Y se dedican a recolectar frutas y plantas Para ellos El único peligro conocido Es el pueblo de los maullianos Hombres gato Peludos y temibles Que usan armas Se mueven con agilidad fabulosa Y tienen músculos poderosísimos Hasta ahí les voy a leer de la primera contraportada Que es esto nomás lo que les leí De la segunda Les voy a decir Esta es Yakai Rumbo Un gigante Un gigante de enormes piernas Y poderosas orejas Acaba de llegar al gran bosque Medio desmayado Y pidiendo ayuda Porque los guácaros Temibles hombres perro Están atacando a su pueblo Yakai y sus amigos Tendrán que decidir Si están dispuestos A arriesgarse A acompañar al gigante A través de la selva Hasta las llanuras caibas Para lidiar con una nueva lucha Contra sus viejos enemigos Después de Yakai En las tierras del buen viento Esta aventura Es la segunda parte De la historia Del joven de piel celeste Con alas en la espalda Y plumas en la cabeza Que ya se ha convertido En el favorito De cientos de niños Y el tercero Es Yakai En la isla de la furia Y dice La última esperanza Para vencer a los guácaros Es seguir Un arriesgado plan Más allá de las montañas Donde viven Para lograrlo Yakai y sus amigos Necesitarán La ayuda De los misteriosos Sabios de la selva Descansen Dijo Imium Mientras todos Se tiraban al suelo Exhaustos Seguiremos el rastro de Gania Esos malditos túparos No tienen olor Ni dejan huella Añadió Yakai No hay manera de seguirlos Después de Yakai En las tierras del buen viento Y Yakai Rumbo a las llanuras Caivas En el último tomo De la saga Los protagonistas Descubrirán Verdades ocultas De su propio pasado Viajando por lugares Sorprendentes Y corriendo Graves peligros Excelente Exclamó el caibo Jadeando Avísales a todos Que corran Hacia las montañas Porque esto Se va a poner feo Bueno A ver Si partimos Por el primer libro A mi me gustó Muchísimo Porque es cortito Es fácil de entender Como ya les dije Para niños Y adultos Este libro Nos hace una introducción A lo que Vamos a ver Con Yakai Que es este personaje De piel azul Como lo decía En la contraportada Del segundo Quien tiene que vivir Ciertas aventuras O pasar por ciertas etapas Algunas bastante crudas Pero que tiene que Sobrevivir Dentro del primer libro Al finalizar este Nos vamos a encontrar Con que La historia Tiene que seguir Y por qué Tiene que seguir Porque nos deja Con un final No inesperado Pero si Esperando más Si yo solamente Hubiera leído Este libro Hubiera quedado Casi Muerta en dolor Porque la verdad Es que Yo lo fui leyendo Me senté Este libro Me demore Un día en leerlo Pero el segundo Le di más espacio Y paso a él Porque es un poquito Más grueso También tiene Las ilustraciones Y la letra Amplia Porque eso también Me encantó Que no cambió Su formato Sigue teniendo Ilustraciones El segundo libro Al igual que el primero Y al igual que el tercero Y la letra Sigue siendo del mismo tamaño Entonces no es un shock Que cambie La forma de leer Del niño En este caso Porque estamos hablando De literatura infantil Infanto juvenil Diría yo Y adultos Que nos agregamos A esto Pero básicamente Es infanto juvenil Bueno aquí En el segundo libro Vamos a encontrar Que Yakai Tiene que pasar Por ciertas aventuras Como ya se los comentaba Por la contraportada Y tiene a sus amigos Que lo acompañan En ellas Como lo pueden ver Aquí Ahora ¿Qué es lo que va a pasar Dentro de esto? Esto es lo que los niños Tienen que descubrir O uno como lector Tiene que descubrir Lo que sí Debo decir Es que Aquí las ilustraciones Me gustaron Más que en el primer libro Las encontré Con otro acabado Un poco distinto Quizás maduraron Junto con la historia Porque las encontré Porque las encontré Mucho más producidas En este libro Que en el primero Y el tercer libro Es este Que también Tiene Las ilustraciones Con el mismo tamaño De letra Como pueden ver Aquí Lo cual me encantó Y las ilustraciones Se mantienen Como en el segundo libro Con un acabado Muy bueno Que me gustaron Mucho más Que en el primero Pero las del primero No dejan de ser buenas También Y aquí Ya vemos El desenlace De las aventuras De Yakai Con sus amigos Vemos que Él De repente Hace cosas Que Uno no entiende Al tiro Pero la mentalidad De un niño Las entiende Claramente Y les digo esto Porque estos libros Ya fueron leídos Para niñas Entonces Ya comprobé Que Que si Les toca De una forma distinta Estas historias Ahora El desenlace De este libro Me deja Pensando Que podría Haber un cuarto Pero no estoy segura De que la historia Lo amerite Ahora Creo que estamos bien Con estos tres Libros Que están acá Creo que la historia Es redonda Las aventuras De Yakai Son increíbles Son muy buenas Y le agradezco A Manut Editores Por facilitarme Esta trilogía De libros Porque en realidad No me canso De Recomendarlos A cada niño Que veo Ya quien esté Viendo este video Si tú tienes Niños Hijos Hermanos Primos Lo que quieras Vecinos Estas aventuras Les van a encantar Van a poder Transportarse Y darles Un rato Muy muy agradable A esos niños O si se las lees Tú No lo sé Les voy a dejar Las redes sociales De A Manuta Acá abajo Las redes sociales De estos libros Y las mías Por supuesto Para que puedan Seguirnos Atentamente De verdad No se van a arrepentir Estos libros Son un regalo Genial Así que les mando Un beso Que tengan unas Excelentes lecturas Nos vemos en un Siguiente video Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!